Manejaban serpientes. Recuerdo que cada vez que por allí pasaban los buques, los veían manejando culebras, curaban con serpientes. Bien sabemos nosotros que la cascabel cura el cáncer. Eso está ya demostrado, aunque los hombres de ciencia oficial lo rechacen. Ellos, habitantes de las malabares, ¿qué se hicieron en aquellas gentes? Desaparecieron. De la noche a la mañana, nada se supo sobre las malabares. Absolutamente nada. Los esoteristas sabemos muy bien lo que sucedió. Eso no lo va a decirles, no lo afectarían los intonsos científicos de esta época. Los que echaron de sabiduría, los pseudo-sacientes ultramodernos, que se lo saben todo y no saben nada. Pero la cruda realidad fue que los habitantes de las malabares fueron debidamente seleccionados por el Rey del Mundo. Por Mechisedec, el Rey de Salén, sin tal ni mal en el linaje alguno conocido, hablando en el sentido terrenal, como dice Pablo de Tarso. Porque el Padre Divino de Mechisedec es una realidad y su madre en el linaje otra. Pero hablemos de Mechisedec como hombre. Él seleccionó, pues, a aquellas gentes y se las llevó para su reino subterráneo, a Agarri. Hay un reino subterráneo, aunque muchos lo negasen. Las entradas a tal reino las conocen más de medio millón de personas en el Asia. Allí vive Mechisedec, Rey de Salén, y es precisamente Él, Mechisedec, el Genio de la Tierra. Pues bien sabemos nosotros que el gran Cabil Jesús dio testimonio de Mechisedec. Y hermanos, que reflexionemos un poco. Claro, que ellos seres no habían desarrollado el Ego, y por eso podían hacer prodigios y maravillas. Fueron seleccionados. El Ego es un conjunto de elementos indeseables que viven en nuestro interior. Si son reales las ambivas, si son reales las lombrices en el estómago, glóbulos en todo el cuerpo, ¿por qué no van a ser reales los diversos elementos inhumanos que constituyen el Ego? Y claro que son reales. Entre esos elementos indeseables está embotellada la conciencia, la esencia, la parte anímica de nosotros. Debido a eso, desgraciadamente, los seres humanos han perdido el poder sobre la naturaleza. Ya no son capaces de estar en la Tierra prometida, en los campos de origen, en el Edén, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y dinero. Si destruimos el Ego, nace la luz. Quedamos iluminados, despertamos, empezamos a crecer poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la Tierra. Necesitamos que dejo sea disuelto, desenterrado. Todos nos llevamos adentro y hay que destruirlo. No, si no actuamos en esa forma, no tendremos el poder para manejar los poderes del fuego, del aire, de las aguas y de la Tierra. Pero si nosotros destruimos el Ego, si lo desintegramos y nos reducimos a la Tierra, obviamente vendrán para nosotros los poderes y la luz y la sabiduría y el amor auténtico. Pero hay que acabar con el Ego, desintegrarlo. Hay que reducirlo a ceniza, a polvo de la Tierra, a polvo cósmico. Ira, codicia, luguria, envidia, orgullo, pereza, gula, son los siete elementos más destructivos que cargamos dentro y constituyen el Ego. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de la Magdalena siete demonios. Pues esos son los siete pecados capitales que si multiplicamos por otros siete y otros tantos siete y más y más, tendremos legión. Cada uno de nosotros en su interior carga en legión. En el Evangelio al poseso se le llama legión. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Legión. Cada uno de nosotros es legión, pero legión de demonios. Desgraciadamente. En esas condiciones nuestra conciencia está embotellada entre la legión, metida dentro de cada demonio. Por eso somos incapaces. Por eso no tenemos la auténtica iluminación. Por eso ya no podemos manejar los elementos de la naturaleza, etc. Pero si destruimos la legión, si dejamos de ser legión, como nos llama el Evangelio, entonces quedará en nosotros otra vez la conciencia libre, sin manchas, puras, limpias, rectas. Pues hermanos, ha llegado la hora de comprender la necesidad de disolver el Ego, de reducirlo a seduzas, de convertirlo en polvo de la Tierra, en polvo cósmico. Todo ser humano tiene por lo común un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Cuando eliminamos determinados elementos indeseables en nuestro interior cargados, sea ira, sea codicia, sea lujuria, sea envidia, sea orgullo, pereza, ovula, etc., 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 aumenta el porcentaje de conciencia porque la esencia enfrascada exceptales elementos indeseables se emancipa. Y así podemos llegar a tener un 4% de conciencia despierta y un 5% y un 10%, etc. Quien llegue a tener un 50% gozará de una gran iluminación. Pero para llegar a tener un 100% de conciencia despierta. Ahora van viendo los hermanos que es necesario despertar. Ustedes están dormidos. Dejen cuenta que están dormidos. Ustedes no están despiertos. El mundo no es como ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo en sueños. Ustedes no han visto el mundo todavía. Lo están viendo a través de su fantasía, a través de sus sueños. Pero ustedes no conocen el mundo, no lo han visto. Viven en él y creen que lo conocen. Pero no es como ustedes creen que es. Es diferente y tiene 7 dimensiones básicas, fundamentales. Pero ustedes ni no lo conocen. Ustedes necesitan salir del estado hipnótico en que se encuentran. Cuando ustedes salgan de ese estado, verán el mundo como es. Verán el aire de diversos colores. En vez de estos árboles físicos, verán ustedes a los elementales gigantescos de los árboles. La Tierra la verán, muy distinta. Verán que es un organismo vivo. Ustedes están agarrados a la epidermis de ese organismo, de ese animal viviente que llaman Tierra. Lo verán muy diferente. Hasta ahora no lo han visto. Ustedes no conocen el planeta Tierra. Y los pseudocientistas, esos sabiondos, ultramodernos del anticristo, mucho menos, nada saben de nada. Los científicos del anticristo, no solamente ignoran, sino además ignoran, que ignoran. Creen que saben mucho, cuando en verdad nada saben. Y no solamente no saben, sino además no saben que no saben. Despierten, hermanos, salgan de su letargo en que se encuentran. Despierten. Hasta el despertar solamente es posible eliminando los elementos indeseables en su interior cardeano. La parte práctica de todo esto es lo fundamental. Si yo no les hablara a ustedes ahora de la parte práctica, de cómo desintegrar esos elementos indeseables, para conseguir el despertar y ver el mundo tal como él, pues así habría perdido el tiempo, nada les habría dicho. Pero yo les invito a ustedes a la auto-observación psicológica. Les invito a entrar en el terreno de una psicología experimental, revolucionaria, rebelde, a salir del estado de coma en que se encuentran. Muy fácil aceptan los dormidos que tienen un cuerpo de carne y hueso, porque lo pueden tocar físicamente. Pero cuesta trabajo que se acepten una psicología, porque es así no la pueden ver ni tocar. Cuando alguien acepta en verdad que tiene una psicología, comienza a observarse a sí mismo. Y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, obviamente se convierte en una persona distinta, en una persona diferente, en alguien que tiene inquietudes íntimas, en alguien que quiere cambiar, en alguien que quiere despertar. Es en el terreno de la vida práctica donde nosotros debemos autodescubrirnos, en relación con las gentes, en nuestra propia casa, en relación con nuestros amigos, en el café, en el restaurante, en la fábrica. Si estamos alertas y vigilantes como el vizier en época de guerra, podremos ver nuestros defectos. Es obvio que los errores escondidos afloran entonces espontáneamente, y entonces los vencer. Defecto descubierto debe ser comprendido profundamente en todos los niveles de la mente. Defecto descubierto debe ser debidamente eliminado. Eliminar, eso es lo fundamental. Eliminar. No podríamos eliminar sin haber comprendido. Uno puede eliminar un error cuando sabe que lo tiene y cuando lo ha entendido. De lo contrario, ¿cómo lo elimina? Pensemos en eso, mis estimables hermanos. Eliminación. ¿Más cómo eliminar? Todos los pueblos reguyeron culto a Tonantzin, a María, Maya, Iji, a Adonía, Rea, Sibeles, etc. Los pueblos antiguos de Anáhuac fueron serpentinos en un cierto por ciento. ¿Saben lo que es la verdadera libertad en que la conciencia este meditante, la mazmorra inmunda del dolor búsqueda mobilió Sohnari, Yjió, Sibeles, y jolajach, y jolajach, y jolajach, y jolajach, y jolajach,